Creo que es importante porque no sólo es el tema de decir las Malvinas son argentinas, no pasa por ahí solamente, porque si vos decís las Malvinas son argentinas, pero no complementás los por qué, es como que es algo vacío. Y para que las generaciones que nos vinieron después de nosotros entiendan que las Malvinas son argentinas y sin ninguna duda, por geografía, por historia, por un montón de cuestiones, las Malvinas son argentinas. Pero Malvinas no es un tema que quedó hace 40 años en la historia. Malvinas es un tema que es absolutamente actual, porque Malvinas impacta directamente no sólo nuestra geografía, sino también nuestra economía. Bueno, hoy estamos acá con Dani, que es uno de nuestros pilotos recibidos en Patagonia Buschpilot, que tiene una historia muy especial. Dani participó, o fue parte, por decirlo de alguna manera, de lo que fue la famosa guerra de Malvinas. Él era tripulación, vos corregime si me equivoco en algo, del Belgrano, de un barco muy importante que teníamos nosotros, y vivió toda una experiencia que, después de que nos la contó el otro día, me dieron muchas ganas de compartírselas, porque hay muchas generaciones más jóvenes que nosotros que no conocen esta historia, que no saben qué es lo que pasó. Entonces, bueno, bienvenido Dani a este espacio de podcast, a este espacio de entrevistas, y es un placer tenerte acá. Gracias. Para mí, por supuesto, es un placer estar, y un poco estás sorprendido, pero bueno, me reconforta mucho el interés que prestás en el tema, y es importante para que las generaciones jóvenes lo conozcan. Bueno, contame un poco cómo empieza tu carrera, o cómo te involucrás de alguna manera en participar de lo que fue Malvinas. En el año 80, 81, la Armada Argentina estaba incorporando buques nuevos, y con tecnología nueva, o sea, se estaban empezando a usar las turbinas de gas, o sea, era una tecnología nueva a la que estaban habituados. También una intención de ver la posibilidad de mover gente de la marina mercante a la marina de guerra, se hizo este concurso, esta especie de experimento, donde con un concurso de ingreso iban a formar especialistas en turbinas de gas. O sea, la idea era hacer un año o algo más en el ITBA, y el resto en Estados Unidos en la General Electric. Ese era el proyecto. Con ese fin, bueno, yo me presenté al concurso. ¿Qué edad tenías en ese momento? 21 años, 22 años. ¿Un jovencito? Sí, un niño aún. Y nada, terminó el concurso, y como todo en una fuerza militar, se maneja por lo que se llama antigüedades, que es lo que te da una posición, en ese caso fue el puntaje, te da una posición dentro de ese... Jerárquica, sí. Sí, dentro de ese pequeño escalafón. Yo salí segundo en el concurso, y bueno, terminamos, y fuimos a hacer un curso de ingreso a la Escuela Naval, donde estuvimos tres meses. Esto fue, el ingreso fue en octubre del 81, y el egreso fue en diciembre del 81. Yo nací en noviembre del 81, o sea que entre esas fechas que acabas de tirar, yo salía de la panza de mi mamá, para que te des una idea. Ajá. ¿Vos entraste como oficial? Sí, como Teniente de Fragata. Bien. Bueno, fuimos destinados a Puerto Belgrano, que es la base principal de la Armada Argentina, a un lado de Bahía Blanca, y cuando llegamos nos asignaron buques, o sea, por antigüedad, el más antiguo, el de mayor puntaje, fue al portaaviones, el segundo en antigüedad, que era yo, fui al Crucero Belgrano, y el tercero en antigüedad, fue un destructor. Contame la diferencia entre el portaaviones, el Crucero Belgrano y el destructor, para que el que no lo sabe lo entienda. El portaaviones, el portaviones 25 de mayo, era la nave más grande que tenía la Armada Argentina en ese momento, era un portaaviones construido y que había sido parte, después de ser de tener otros destinos, pasó por la Armada Holandesa, y ahí lo compró la Armada Argentina, vino a la Argentina con aviones A4, o sea, era para ese momento, estaba bien. El Crucero Belgrano era un crucero de escolta de la Segunda Guerra Mundial, no era un crucero de los grandes, pero era un crucero que tenía cañones de 180 milímetros, si no me acuerdo mal, construido en el año 39 para la Segunda Guerra Mundial. Ahí te pregunto para desaznarme, porque yo del tema no entiendo mucho. Teníamos, por un lado, los portaaviones, de los cuales despegaban y aterrizaban aviones, y el Belgrano, ¿qué era lo que hacía? ¿Era como una defensa para ese portaaviones? No, el Belgrano era un buque artillero. Artillero, bien. Era un buque que tenía cañones, estaba preparado para batirse o con otro barco, o batir la costa, pero había cosas de las que carecía. Por ejemplo, el Crucero Belgrano no tenía sonar, o sea, no estaba preparado para la guerra submarina, o sea, su objetivo era ser un buque artillero, punto. Atacar. Sí, era un buque artillero. Pero no tenía la capacidad de defensa con un radar como tenían otros barcos, digamos. No, no, radar tenía, lo que no tenía era sonar. 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 O sea, no podía identificar que había por debajo de la línea de flotación, digamos. Claro, ese tema no. No tenía sonar. Bien. Tenía radar, sí, pero no tenía sonar. ¿En qué año te subís a ese barco? En febrero del 82. Febrero del 82. Sí, eso se llama ser oportuno. Es más, cuando nos asignan los buques, hubo algo que me llamó la atención. El comandante de flota, estábamos los tres paraditos ahí, y nos dice, yo no sé qué hacer con ustedes. Es un tanto decepcionante que te digan eso cuando llegas al lugar. Esperábamos todos ir a los buques nuevos. En esa época la Armada tenía el Hércules o el Santísima Trinidad, que eran barcos nuevos con turbinas de gas. Esperábamos ir a esos barcos y fuimos destinados a barcos más viejos. Entonces nos quedó un poco el porqué. Claro, después se entendió el porqué. ¿Y cuál fue ese porqué? El porqué era que el comandante de flota sabía lo que venía. Ok. Entonces nos dejó... Pará, ¿qué era lo que venía? Lo que venía era el desembarco en Malvinas. Bien. Eso lo habían empezado a planificar ya desde un tiempo antes. Hace un tiempo atrás. Entonces el comandante de flota lo sabía, y por eso, después, uno entendió cuál era la duda que él tenía, dónde nos ponía. O sea, éramos, si bien éramos oficiales, éramos oficiales muy nuevos, y nos venían que poner en algún lado. El tema era, ¿qué rol iban a cumplir dentro de ese barco, de alguna manera? Claro, porque los barcos nuevos tienen una tripulación más chica. Por lo tanto, los roles que tiene que cumplir cada uno de esa tripulación son múltiples. Entonces nos pusieron en barcos de mayor tripulación, donde era más fácil que un oficial nuevo pudiera encontrar su lugar. Bien. Así que nada, así terminé en el crucero Belgrano. Bien, te subiste al crucero Belgrano. ¿Cómo fueron esos primeros días ahí arriba? Pará, ¿cuántos días fueron ahí arriba? El crucero Belgrano estaba navegando cuando yo llegué a Puerto Belgrano. O sea que, en realidad, subí a ese barco hacia finales de febrero. ¿Dónde subiste? En Bahía Blanca. En Bahía Blanca, en Puerto Belgrano. ¿Y de dónde venía el barco? De hacer una navegación sin destino. O sea, una navegación simplemente de entrenamiento. Bien. ¿Te subiste y encargaron para el sur? No. Me subí y empezamos, estábamos en reparaciones. Había que hacer las reparaciones al barco. Comenzamos esas reparaciones y estábamos en eso cuando nos enteramos del tema Malvinas. Empieza la guerra. Ustedes estaban en el medio de las reparaciones y se declara la guerra. En realidad no se declaró la guerra en ese momento. Lo que se hizo fue el desembarco en Malvinas. Eso después, por supuesto, trajo la guerra. O sea, para entenderlo, navegaron hasta Malvinas, desembarcaron en Malvinas y después empezó la guerra. No nosotros. O sea, en realidad eso se llamó Operación Rosario. Lo hicieron otros buques. Nosotros no participamos en el desembarco. ¿Dónde estabas vos en ese momento? Estábamos en Puerto Belgrano trabajando en el barco en las reparaciones. Bien. Y nada, nos enteramos, en realidad yo me entero del desembarco en Malvinas el primero a la noche. El desembarco iba a ser a las 5 de la mañana. Primero de febrero. Primero de abril. De abril a la noche. A la noche. De 1982. Y dos. Me entero de ese desembarco esa noche, en la noche anterior, digamos. Sí. Aclaramos que no existía internet, no existían teléfonos celulares, nada en ese momento. No, no, no. ¿Cómo te enteraste? En la cola de un cine. ¿En la cola de un cine? Estaba en la cola del cine para entrar a ver una película y aparece un compañero con la cara media desencajada. Me llamó la atención eso. Estaba perdido. Me llamó aparte y me dijo que a las 5 de la mañana desembarcábamos en Malvinas. ¡Wow! Chao. ¿Qué te pasó por dentro en ese momento? ¿Qué sentiste? Es una mezcla de cosas. O sea, la primera es orgullo. O sea, Malvinas es parte del territorio argentino. Es, digamos, es la hija que tiene que volver al territorio y para nosotros fue orgullo sentir eso. O sea, en ese momento era solamente eso. Orgullo desde el sentido de decir, tengo que defender esto porque nos corresponde. No, orgullo porque volvíamos a un territorio que es nuestro. O sea, orgullo porque se había tomado una acción que volvía a ese territorio, devolvía ese territorio a estar, ser parte integrante del territorio argentino. Esa era la idea. Bien. Bien. Saliste del cine. Sí. ¿Cómo sigue? A la mañana siguiente, bueno, a la mañana siguiente fue el anuncio oficial de esto. ¿Vos te enteraste antes del anuncio oficial? Sí. Nos enteramos todos. O sea, el anuncio oficial debe haber sido a las 8 de la mañana del día siguiente. Nos juntaron a toda la tripulación y nos contaron lo que había pasado, cómo se hizo y demás cosas. Cuáles habían sido los resultados y nada. Que eso nos ponía en una situación de un posible conflicto bélico en ese momento. Posible conflicto. O sea, no había una guerra definida. No. Era una posible guerra ahí, a flor de piel. A partir de ese momento empezamos a trabajar, te diría, 24 horas en el barco para tenerlo listo para salir lo antes posible. Porque estaban reparaciones el barco. Porque estábamos en reparaciones. Bien. ¿Qué estaban reparando en el barco en ese momento? Todo. O sea, desde cambiarle... la cubierta del crucero estaba cubierta de madera de teca. Desde cambiar pedazos de madera de la cubierta, los artilleros trabajaban con los cañones, yo estaba en calderas trabajando con las calderas, la gente de máquinas trabajaba con las turbinas. ¿Vos estabas encargado de la parte motriz, por decirlo de alguna manera? Sí. ¿Cómo definimos ese rol que tenías vos ahí? Sí, en máquinas. En el área máquinas. O sea, el área propulsión. O sea, el barco, la propulsión del barco era con turbinas de vapor. Bien. El vapor de esas turbinas se generaba en calderas y yo estaba en la división calderas. Bien. Entonces, nada, trabajábamos en eso para tratar de moverlo lo más rápido. Se desata esto, terminan las reparaciones y salimos a navegar. Salimos rumbo al sur. Una pregunta quizás que boluda, ¿no? Pero a mí me gustaría saber. ¿A qué distancia de la costa navegan para ir hacia el sur? Es variable. Es variable. La costa argentina empieza a tener profundidad a las 20 millas, puede estar navegando 20 millas. Estamos hablando de millas náuticas. Millas náuticas. 20 millas de la costa. O sea, depende, es variable. O sea, iban copiando de alguna manera la geografía, más o menos 20 millas náuticas. Lo que pasa es que depende de tu destino. Esto es lo mismo que navegar volando. O sea, depende de tu destino. Es lo que vos vas... O sea, si querés ir, por ejemplo, directamente a Ushuaia, vas a ir más alejado de la costa porque estás bajando derecho a Ushuaia. O sea, depende de donde vayas, cual sea tu destino. ¿En qué momento de esa navegación te enterás de que empezó la guerra? No, nosotros salimos ya. Cuando salimos ya estaba la guerra declarada. Ah, ya estaba declarada. Sí, o sea, que salimos en lo que se llama crucero de combate. Eso tiene una diferencia. La tripulación del crucero en tiempos de paz era aproximadamente 750 personas. ¿750 personas arriba del barco? Sí, y en dotación de guerra fuimos a 1093. Ah, miércoles, es otro número. Claro, porque estás en dotación de guerra. Bien. Entonces salimos ya en crucero de combate. O sea, entonces, entrenando lo que era estar en crucero de combate. ¿Dónde empieza la joda? ¿En qué momento? Definime la joda. Que se pone picante la situación. El primer destino que tuvimos se hizo una prueba de artillería en el camino y hubo que entrar a Ushuaia, que entramos a cambiar munición de 40 porque habían tenido algunos inconvenientes. Entramos a Ushuaia, repostamos combustible y cambiamos munición. De ahí nos fuimos al primer lugar que fuimos fue a Isla de los Estados. ¿En Ushuaia empieza la joda? En realidad empieza antes porque organizarse en un barco para estar en combate es un tema diferente a estar en paz. O sea, los barcos tienen internamente, tienen un sentido de circulación para que, obviamente, si vos vas corriendo para acá no te choques con el que viene de frente. Bien. Entonces ese sentido de circulación había que entrenarlo, o sea, porque no era lo que se usara normalmente en crucero de paz. Y no estábamos entrenados como argentinos. No habíamos tenido guerras antes en el mar, digamos. No, el barco estaba entrenado, pero vos pensá que había dentro de la tripulación, había conscriptos que nunca habían subido un barco. Bien. Había gente que era nueva, esa diferencia de tripulación que te estoy diciendo, era gente que se había incorporado nueva al barco, en mi caso. Sí. Entonces teníamos que entrenar porque el tiempo que te demora la cobertura de combate es tiempo importante. Entonces había que entrenar para que cada uno llegara, cuando tenía que llegar, en el momento que tenía que llegar, al lugar donde tenía que llegar. Al lugar donde tenía que llegar. Era eso. Básicamente. Es más, el primer tiempo era un poco, ya mal es si querés, desordenado, pero la cosa después ordenó y funcionó. Contame tu sensación interna de esa transición, de venir de un barco que estaban haciendo el mantenimiento a ir a entrar a una guerra declarada. Que tu corazón, no sé, yo me pongo, me lo imagino, cierro los ojos y de repente se me aceleran las pulsaciones y digo, pucha, estoy metiéndome en una guerra donde me van a meter misilazo, voy a tirar misilazo. ¿Qué sentías vos en ese momento? Mirá, por un lado seguía estando el tema del orgullo de lo que estábamos haciendo. Por otro lado, la responsabilidad de lo que estábamos haciendo, o sea, cada uno en su puesto, o sea, yo por un avatar del destino, quedo como responsable de Calderas, o sea, como jefe de división, o sea, por un avatar del destino. Y es un peso. ¿Siendo un pibe nuevo? Sí. Sí. Interesante esa parte, sí. 21 años. En ese momento yo cumplí 23 años el 17 de marzo del 82. Me acuerdo de lo que estás. 23 años recién cumplidos. Tener gente a cargo es una responsabilidad. Y siendo un chico de 23 años, porque hoy, sí, o sea, estamos de acuerdo que con 23 años sos un chico. Sí, 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 sí. No solo un chico. No solo un chico. Yo era un oficial con tropa a cargo y creo que, si bien estoy convencido que hice lo mejor que pude, supongo que mis aciertos deben haber sido así de chiquititos y los errores deben haber sido kilométricos. Porque uno hacía lo mejor que podía y eso no quería decir que estuviera haciendo lo correcto. Por más de que la voluntad sea hacer todo lo correcto, en la inexperiencia pueden aparecer un montón de errores. Pero sin ninguna duda, o sea, que debo haber cometido miles de errores. Pero bueno, nada, uno hacía lo mejor que podía para que las cosas salieran de la mejor manera posible. Volvamos a Ushuaia. Llegás a Ushuaia. Llegamos a Ushuaia. Repostan combustible, cambian armamento y ahí se empieza a poner, ahí empieza a cambiar un poco. Sí. Yo creo que hasta ese momento los ejercicios de puestos de combate, lo hemos hablado hasta volando esto. Es cuando uno tiene la tranquilidad de saber que no va a pasar nada. Es un ejercicio. Cuando pasó Ushuaia, la cosa empezó a ser en serio. O sea, cuando había una alarma de combate, la alarma de combate era en serio. Era una alarma de verdad, no una simulación. No, y entonces uno analizaba un montón de cosas, o sea, un montón de riesgos, analizaba un montón de cosas y las tomaba de otra manera. O sea, ya la cosa era en serio, no era jugando ni era un ejercicio. Y eso trae, yo diría, muchos cambios. Y creo que eso trae, entiendo yo, lo que es uno de los daños principales de la guerra. Mi puesto de combate era en caldera piloto. Yo era el último a entrar al compartimento y cerraba, arriba mío, la coraza, o sea, el crucero tiene la cubierta principal, era una coraza de un espesor así, serían más o menos... Es como lo que yo vi en las películas, que vos lo cerrás así, le girás... Es exactamente eso. Bien. Era una puerta coraza que se cerraba, se trababa, y quedábamos todos en el compartimento ese. Ahí, armado. Sabías varias cosas. Primero, sabías que estabas abajo de la línea de flotación, primero. Segundo, sabías que arriba nuestro pasaba un tubo, debía ser un tubo de 20 pulgadas, 25 pulgadas, de... Un tubo, así, una cosa así grande. Un tubo, interesante, con 42 kilos de presión de vapor ahí adentro. Si ese tubo se rompía, se llenábamos de vapor que salía de las calderas. Se cargaban quemando. Nos cocinábamos. Y sabías también que tenías el fuego de los quemadores de la caldera, o sea, todas esas cosas las analizabas y veías... Un ambiente hiper hostil. Un ambiente que si bien está controlado, tiene sus riesgos. O sea, esto es controlado, pero analizás los riesgos. O sea, ves las posibilidades y ves qué es lo que podés hacer y qué es lo que no podés hacer. Pero el instante de cerrar esa coraza... Una respuesta. Vos sabías que te estabas... Sabías que te estabas en ese momento, te estabas exponiendo en serio. O sea, no sé, bueno, nada, era... Un detalle de color boludo, porque en lo que me estás contando es re boludo. ¿Cuántas vueltas le dabas a eso? No, la traba es de media vuelta. Y queda trabada. Listo. Un detalle pavo, pero... No, lo que vos estás confundido son con las escotillas que ves de los submarinos, que le dan a una manijita y le dan muchas vueltas. Puede ser, sí. No, esta no, esta es la media vuelta y trabada. Clás y trabada. Bien. Vamos a la continuidad del hecho. Pasan Tierra del Fuego, mar abierto, hacia Malvinas. No. El primer lugar que tuvimos, ya te digo, fuimos primero a Islas de los Estados a esperar órdenes. ¿Tiempo de navegación desde Ushuaia? No, a Ushuaia, a Islas de los Estados no es mucho, deben ser de distancia... 60 millas, 80 millas. Y este es un detalle que ya lo hablamos, pero está bueno que los que lo están viendo lo sepan. Contame la velocidad en la que se mueve un barco de ese porte. Y ese barco tenía una velocidad máxima, y te estoy hablando de memoria, puedo ahorrarle por algunos nudos, más aproximadamente una velocidad máxima de 32 nudos. Son 32 millas marinas por hora. O sea, estás hablando... Dos horas. Estás hablando, sí, estás hablando de... En kilómetros estás hablando de 60 kilómetros por hora, 58 kilómetros por hora. Esa es la velocidad del barco. O sea, dos horitas esperando a ver qué pasa, porque esperando primera escala hacia una guerra. Yo me pongo en esa situación y siento que se me acelera un toque del corazón. Ahí te acelerabas un poco, porque mientras más te acercabas al sur, más te estabas metiendo en el tema. Salimos de Isla de los Estados y fuimos a hacer estación cerca de Cabo de Hornos. O sea, por ahí por las islas. En un barco de ese porte, ¿cómo se siente el agua? Porque ahí el agua se bate un toque. Yo la crucé en esas balsas que vos metés en los autos, y miraba para abajo y había unos solones tremendos. ¿Cómo se siente en un barco de ese porte? Es un barco grande, es un barco pesado, es un barco que no se... O sea, los barcos de guerra en general tienden a ser más largos y finos, por un problema de velocidad. O sea, el crucero no lo era tanto, porque era un crucero, o sea, necesita tener... Tenía porte, o sea, no se siente mucho. O sea, tiene que estar el mar complicado para que lo sientas. No, no pasa nada. Llegaste, primera escala. Primera escala fue el sur de... Ahí cerca de Cabo de Hornos, para darte una idea de orientación de zona. Estuvimos ahí unos días. Ah, unos días, se quedaron ahí unos días. ¿Bajaste del barco? No, 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 estábamos... Siempre adentro. Estábamos navegando y nos quedábamos ahí, o sea, estábamos en zona. O sea, nunca salieron... No, no, no podíamos desembarcar. Nos quedábamos en patrullaje. Había una... O sea, había posibilidades, o por lo menos... ¿Tenías acceso a la radio? ¿Se escuchaba algo? No. O sea, las noticias las recibíamos a través de lo que nos decían. O sea, no había una transmisión de radio, por lo menos que yo escuchara. Lo que pasa es que nosotros estábamos ahí, por lo menos por lo que entendí o lo que nos dijeron en ese momento, que había una... había posibilidad de que barcos de la Armada chilena cruzaran también por ahí. Entonces... Y con la Armada chilena, ¿qué onda había en ese momento? ¿Qué se escuchaba? ¿Eran aliados, enemigos? ¿Cómo era en ese momento? Es un tema... Es un tema complicado. Pero aislate de lo que sabemos hoy, en ese momento. No, no. En ese momento sabíamos varias cosas. O sea, sabíamos que Chile había movilizado otro paso a la frontera. Y no sabíamos cuál iba a ser la acción de Chile, si iba a ser una acción pasiva o activa. No estaba claro de qué lado estaban. No, sí estaba totalmente claro de qué lado estaban. Ah, sí estaba claro. Totalmente claro de qué lado estaban. ¿En ese momento estaba claro? Sí, absolutamente estaba claro. Mirá. ¿De qué lado estaban? Sí, sin ninguna duda. O sea, absolutamente sin ninguna duda. Ya te digo. O sea, una de las preguntas normales que hay con el tema de la guerra es por qué se mandaron tropas a las islas que no eran del sur. La lógica es que si vas a ir a una isla que está al sur, mandas tropas del sur porque están adaptadas a las temperaturas y demás cosas. Bien. ¿Y por qué no se mandaron tropas del sur y se mandaron tropas del norte? Porque, lo que te decía, Chile movilizó tropas a la frontera y nos inmovilizó regimientos a nosotros. ¿Y cómo hicieron? ¿Pasaron por abajo y dieron la vuelta? No, no, no. Del lado de ellos, de la cordillera, movilizaron tropas a la frontera de ellos. O sea, movilizaron tropas para ponerlas al lado de la cordillera. ¿Se entiende? Del lado chileno. Eso nos inmovilizó tropas del lado nuestro porque en ese momento no se sabía que iba a pasar. O sea, una de las posibilidades era que en ese momento, no sé, Chile decidiera invadir a Argentina. O sea, cruzar e invadir. Entonces, eso inmovilizó tropas. Todo esto siguió en esta situación indefinida. Las armas de combate eran reales, o sea, más allá de... ¿Cómo se activa una alarma de combate? ¿Qué es lo que pasa? Suena una sirena particular en el barco y eso significa alarma de combate y cada uno va a cumplir su puesto. ¿Y qué pasaba en esas primeras? Las primeras, las de ejercicio, las reales. No, las primeras reales. Las primeras reales ya estábamos muy aceitados y iba cada uno a su puesto y te ponía a su puesto de combate. Y te quedabas en espera a ver qué iba a pasar. Ese tiempo que te quedás sentado ahí y te quedás esperando a ver qué sucede. Vos estabas del lado de flotación para abajo y la gente que estaba del lado de flotación para arriba. ¿Cuándo tenía un visto bueno para apretar el gatillo? ¿Qué tenía que pasar? Eso se llama reglas de combate. O sea, cada unidad que va a la guerra o entra en combate, se le dan reglas de combate. Cuando tiene que cumplir para poder atacar o poder disparar, tiene que cumplirse determinadas cosas. Tenés que ser atacado o... ¿Tenés que esperar a ser atacado para atacar? Claro. ¿O tenés que tener una orden de ataque? O sea, el barco tiene reglas para poder hacer eso. O sea, no es que el comandante del barco decide y hace lo que quiere. O sea, hay reglas que tiene que seguir. ¿Cuándo empieza el pesto? ¿Cuándo empieza el quilombo? Bueno, la cuestión ya había empezado en tierra. La Armada, la Task Force de los ingleses había llegado a las islas, habían empezado los cañoneos. Los Harriers habían empezado a un bombardeo de Vulcan primero y después los Harriers habían empezado a hacer ataques en las islas. Siempre hacia las islas y hacia la tierra, no a los barcos. No a nosotros, hacia la tierra y hacia los barcos. Todo eso siguió así, en una situación relativamente indefinida. ¿Y ustedes mientras seguían avanzando hasta las islas? No, nosotros nos seguíamos desplazando, porque es un área de patrullaje, entonces seguíamos patrullando la zona nuestra. Tuvimos alarmas de ataque aéreo, tuvimos varias alarmas que tuvo que cubrir, hasta que llega el día clave en toda esta historia, es el primero de mayo. ¿Primero de mayo de 1982? Sí. En la noche del primero de mayo, madrugada del 2 de mayo, se iba a atacar a la flota inglesa. Toda la flota argentina iba a atacar a la flota inglesa. Todos los barcos argentinos iban a ir a atacar a todos los barcos ingleses. Exactamente. Esa era la orden. Se ubicó a la flota, donde estaban los ingleses, se los ubicó. ¿Cómo se los ubica? Hay varias... Perdón, la pregunta es que sea que para vos son obvias y para mí no. No, no, no es para nada obvia, porque aparte hay varias versiones sobre lo mismo. Una de las versiones, podría decirte que, por ejemplo, una versión es que los satélites rusos ubicaron a la flota inglesa y le pasaron el dato de ubicación a la Armada Argentina. Mirá qué interesante. Eso fue una. Otra versión, que tal vez es la más interesante, es que se consiguió la ubicación a través de imágenes satelitales. Argentina estaba... En 1982, imágenes satelitales. Argentina estaba inscripta y de hecho se pagaba una cuota por el programa, creo que se llamaba Landsat, que era el programa de los satélites que tenía Estados Unidos en órbita. Vos tenías derecho con ese programa a pedir tantas fotografías durante el año. De hecho, Argentina pidió fotografías del área Malvinas. Eso generó un intercambio entre Estados Unidos e Inglaterra por el tema de, si les damos las fotografías, los encuentran a ustedes, o sea que tenemos un problema. Las 1 lo terminaron resolviendo dándoles unas fotografías de extrema baja definición que no permitían ver prácticamente nada. Les dieron unas fotografías que eran malas. El ampicel es así grandote. Claro, pero, pero, hubo una científica argentina, mujer, que tuvo una idea que fue brillante. En embargo, cuando navega, como cualquier máquina que sea con combustión, tiene que refrigerar. Entonces, deja un rastro de agua caliente atrás. Entonces, a través de imágenes térmicas, esta chica tuvo la brillante idea de decir, no te puedo decir dónde están, pero te puedo decir dónde estaban y hacia dónde van. Entonces, sacando los rastros de agua caliente, pudieron determinar dónde estaba la flota. No tengo la confirmación, honestamente no la tengo, no sé cuál fue, cuál versión de todas estas es la adecuada, pero nada, la noche de, esa noche sí va a ser el ataque a la flota inglesa. Iba a ser toda la flota nuestra contra toda la flota inglesa. Entonces, pará, un paréntesis ahí. ¿Cómo se te comunica eso a vos? ¿A mí? Sí. No, a mí no se me comunica eso. Eso me entero después de la guerra. A mí eso no se me comunica. A mí se me comunica simplemente que... ¿Vos le tenías que dar full marcha al barco? ¿Vos tenías que hacer eso? Nosotros hacíamos eso, no teníamos demasiadas explicaciones al respecto. Lo que sí nos dijeron que la noche del primero al dos de mayo íbamos a entrar a la zona de exclusión y íbamos a entrar en combate con la flota inglesa. ¿Eso sí se te dijo? Eso sí. ¿Y qué pensabas ahí? ¿Quiero entrar en tu cabeza? Ah, es muy difícil. ¿Por qué es una mezcla? Adrenalina pura, me lo imagino. Sí, esa adrenalina pura mezclás un montón de cosas. Mezclás preocupación, pensás lo que puede pasar, lo que no puede pasar. Me imagino que seres queridos, en tus amigos de la infancia. Y ahora se pone en serio el asunto. Sí, ahora ya no es más joda. Y por otro lado, aunque parezca muy demente el asunto, es decir, los vamos a hacer mierda. Era la idea. Sí, me pongo en tu piel y me pasa eso por la sangre. O sea, es eso. De alguna manera. Es eso. Voy a la guerra, no quiero que me haga mierda, quiero hacer mierda al otro. Básicamente es eso. Básicamente es la idea. Entonces, la armada se dividió en tres grupos. Hubo un grupo que estaba entrando a Malvinas por el nor... Nor-noreste, más o menos, para dar una idea. Nor-noreste, ok. El otro grupo estaba entrando por el noreste. ¿Y por el sur entraba alguien? Nosotros. Ah, ok. El grupo nuestro, que éramos... El grupo nuestro eran tres barcos. El crucero Belgrano, el destructor Bullar y el destructor Piedra Buena. Esos tres barcos... ¿Los tres entraban por el sur? Entrábamos por el sur. ¿Cuál era la idea? El barco... Piedra Buena. El barco misilístico tiene un alcance de tiro que no tiene un barco con cañones. ¿Queda claro? Sí. Ahora, pará. Vos estabas en el Belgrano. Sí. ¿Qué alcance tenía? Efectivo, debían ser unos 24 kilómetros, 22 kilómetros. Te tenías que acercar lindo. Ellos podían tirar desmayos con misiles. Entonces, la idea era que cuando un misilístico, sobre todo de esa época, dispara sus misiles, tiene que replegarse del área de combate para recargar y volver al área de combate. Para que no le peguen en el mientras tanto. Claro. Para eso estábamos nosotros. Para entrar desde el sur y barrer los que salieran del área de combate para recargar. Bueno, ahí estábamos. Para eso... Ese era el rol de ustedes. Ese era el rol. El Belgrano tenía que hacer eso. Nosotros salíamos a cazar. O sea, era lo que viniera, salir a cazar. Ese era nuestro rol. Y a todo esto, vos por debajo de la línea de aceptación. Bien. Me viene una sensación de como que me ahogo mientras me lo contás. Vos sabés que no pensás en eso. No pensás en eso. Estás pensando. Tenés mucho que hacer. Estás pensando en lo que estás haciendo, pensando en lo que está pasando. O sea, previendo lo que puede pasar y qué hago si pasa esto. Yo creo que siempre digo que a mí el estar en la guerra con gente a cargo, en cierta forma, me salvó. Porque el tener que pensar en la gente, preocuparte por la gente, hace que a vos dejes de pensar un poco en vos mismo. Entonces, digamos que fue una experiencia interesante. Bueno. Aproximadamente a las 6 de la mañana, una cosa así, se abortó el ataque. ¿2 de mayo se aborta el ataque a las 6 de la mañana? A las 6 de la mañana. Dimos la vuelta y pusimos rumbo a Ushuaia. Volvíamos a Ushuaia. ¿Por qué se aborta el ataque? Porque no hubo viento. Pará, pará, pará. Ahí me rompiste el bocho. ¿Por qué? El portaaviones era un barco de la Segunda Guerra Mundial. Reequipado en los años 70 con aviones jet. El problema es que... Si no tenés viento de frente, no te alcanza el largo de pista para despegar. El barco empieza a correr a toda la velocidad que puede, en contra del viento, para generar un aparente que te permita despegar. Energía. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que el viento era poco, la velocidad del barco no llegaba a generar un viento aparente para que los aviones pudieran salir con una carga útil y razonable. Se caían, hacían así y se iban al agua. Es que el problema era que vos no podías... O sea, ¿podían despegar? Sí. Pero sin carga útil. O sea, tenés que alivianar el avión para poder despegar. No salvia nada. Entonces no tenía sentido. Entonces, como no hubo viento, no hubo viento en nuestro sur. Imagínate que sea... No había viento en ningún lado. O sea, no había viento en nuestro sur. Siempre tenés viento. Bueno, no. Ese día, no. No hubo. Entonces nos replegamos y dimos la vuelta hacia Ushuaia. Yo terminé mi guardia y me fui a almorzar. Después de almorzar me quedé un rato y me tiré un rato a dormir porque habíamos estado toda la noche en puestos de combate. Entonces, a dormir. A las 4 de la tarde, yo estaba durmiendo, nos ataca el Conqueror, el submarino inglés. ¿Un submarino los ataca? Submarino nuclear inglés. Nos ataca y dispara el Conqueror. Según ellos mismos dicen, ellos dispararon tres torpedos. Dos nos pegaron a nosotros y uno, si no recuerdo mal, le erra al bullar. Uno murió, uno no pasó nada y dos le pegan a ustedes. ¿En qué parte les pegan? El primer torpedo que nos pegó a nosotros, pegó en sala de máquinas de popa. En la popa del barco. Bien. ¿Vos dónde estabas? En la prueba del barco. Bien. El segundo torpedo pegó en la prueba del barco. ¿Y vos estabas ahí? 30 metros. ¿30 metros del impacto? Sí, más o menos. O sea... Pará, 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 pará. Déjame ponerme finito ahí. Yo me imagino estando en un barco, ¿sí? De fierro, una cosa grandota, dura y pesada y de repente algo hace... ¡Bum! Sí, exactamente fue eso. No, no. Dame un poco más de detalle con ese boom. Vos estabas ahí laburando. Yo estaba durmiendo. No, vos estabas durmiendo arriba. Yo estaba durmiendo, durmiendo, feliz, durmiendo. Me despertó el torpedo de popa, obviamente. El primero que pega. El primero. Y segundo, después pega el segundo. ¿Vos tenías que bajar a tu puesto? No. ¿Vos dormías debajo de la línea de flotación? No, yo dormía arriba de la línea de flotación. Bueno, el segundo torpedo, sí, obviamente. Aparte casi me saca de la cama, o sea que, sí, obviamente. El ruido es, aparte de la explosión en sí, el ruido es como... Si sacudieras una caja de cubiertos, un ruido así fue. El ruido muy seco, el barco se llenó de humo inmediatamente y quedó muerto. O sea, el torpedo de popa, al pegarle en máquinas, dejó al barco muerto. Sin avance. Sin máquinas, sin electricidad, sin nada. Lo dejó muerto. O sea que pasabas de la vibración normal de un barco navegando a un barco parado. Absolutamente parado y sin ningún ruido. Bueno, explotó el torpedo. Yo no sé por qué imaginé que nos habíamos tragado una mina. Imposible en esa profundidad donde estábamos, pero yo pensé eso. Sí. La puerta del... me vestí a oscuras. Y, bueno, después de pegarle unos sombrazos a la puerta, porque se había deformado un poco el asunto... No la podías abrir. Sí, así que unos sombrazos para abrirla. Salí a cubierta a ver qué había pasado. Me dicen que nos habíamos tenido... nos habían pegado dos torpedos. El barco se empieza a escolar, a inclinar. O sea, se inclina hacia Estribor. O sea, hacia la derecha. Se empieza a inclinar. Porque se empezaba a llenar de agua. Claro. Entonces, aparte, teníamos incendios en máquinas y teníamos incendios en las cubiertas bajas. Había gente ahí. Sí. Fuimos a sacar gente de abajo. Fuimos a las cubiertas inferiores a sacar gente de abajo. Estuvimos con eso. Volvimos a cubierta y ahí nos dieron la orden de empezar a preparar el abandono del barco. ¿Había que abandonar el barco? No, a preparar el abandono. Todavía no hay que... Son dos instancias. Pues preparás el abandono mientras lo que se llama control de averías trata de ver qué pasó en el barco y si es reparable. Si el barco puede quedar a flote. Bien. Control de averías dijo no, el barco no se puede salvar. Entonces, ahí fue cuando se recibió la orden de abandonar el barco. Mi balsa estaba sobre la banda de estribor. O sea, estaba sobre el lado levantado del barco. ¿Cuánto se levantaba el barco del agua? No, no se levanta del agua, se inclina. Bueno, al inclinarse... El casco sigue dentro del agua, estás rodando arriba del casco. Está bien. Entonces, la cubierta... Desde ese borde. ¿Vos me estás pidiendo el ángulo? No, no. Yo te estoy pidiendo la altura. Y altura deben ser, qué sé yo, la altura deben ser así como estaba inclinado. Siete metros, una cosa así. Está bien, como el techo del hangar acá. Sí. El problema era que... Es un montónimo. Sí. El problema era que no podíamos rodar... La balsa las debes haber visto en las películas. Es una especie de barrilito... Blanco. Blanco. Sí. Que tiene una cuerdita que va atada al barco. Sí. Y un disparador que se llama disparador hidrostático, que eso lo que hace es que cuando el barco se hunde, ese disparador por presión se dispara y libera la balsa. La balsa sale a superficie. Pero nosotros la estábamos sacando del calzo para tirarla al agua. Para tirar el cosito blanco al agua. El barrilito. Pero no podíamos empujarlo, no nos daba, no podíamos, los que estábamos, no podíamos llevar la balsa para tirarla al agua. Aparte había que tirarla para arriba. Por eso era imposible. No podíamos vencer la inclinación del barco. O sea, empujábamos y no podíamos. Entonces, el barco da un bandazo. En el bandazo que del barco yo caigo, del barco. Al agua. Al agua. Y nada, estaba en el agua. O sea, así que traté de ver dónde había una balsa cercana y... Sí, pero pará, un nuevo paréntesis. Caes al agua. Ese agua es helada. Sí. ¿Qué sentiste? Dolor. El dolor que te produce el agua helada es enorme. O sea, duele. Pinches, pinches por todos lados. Agujas. Duele muchísimo. O sea, caes al agua y, bueno, y aparte totalmente vestido. O sea, caes al agua. Pesado. Pesado. Yo tenía mi salvavidas inflable puesto. El que no inflé nunca. No me contaste. No me di cuenta de inflarlo. O sea, más peso todavía. No me di cuenta, no lo inflé. Y el asunto fue tratar de nadar hacia alguna balsa. Pero las distancias en el agua, primero, que engañan mucho. Y segundo, nadar en el agua fría, con todo ese peso, digamos que es un tanto complicado. Así que nada, traté de nadar hacia la balsa más cercana, pero... ¿Cuánto tiempo pasó hasta esa sensación que ya me contaste en la cual te rendiste? No sé. No puedo medir esos tiempos. No tengo idea. No tenés la forma de calcularlo. No, no tengo idea de ese tiempo. Bueno, contale a la gente que está mirando esa sensación de... Me rendí. Ya está, hasta acá llegué. Una hora de nadar y tratar de tomar aire y seguir nadando y todo eso en ese momento, luchar contra ese dolor o ese entumecimiento que tiene el cuerpo, lo que a mí me pasó fue que hubo un momento que sentía que no podía más. No, 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 ya no podía seguir nada. No había físico. No había, no podía seguir nadando, no me podía mantener a flote. Lo cual hubiera solucionado con el Salud de Vidas, pero como me había olvidado, no me podía mantener a flote. Entonces, un momento en el cual decidís, ya está, listo. Y medio te dejas ir. Ya está. Contame lo que me decías el otro día. ¿Qué sensación hubo ahí? La sensación es una sensación de paz. O sea... Hice todo lo que pude y hasta acá llegué. No, 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 ni siquiera eso. Es una sensación de paz. No estás pensando en nada en particular. Sentís como con un calor interno y sentís paz. ¿Está todo bien? ¿Está paz? O sea, un lado de tu cabeza te está diciendo, te estás muriendo. Pero el otro lado te dice, está todo bien. Está todo bien. Tranquilo. Y en el momento en que me estoy hundiendo, o sea, en un momento en que me estoy hundiendo, si levanto un poco la cabeza y aparece una mano, de algún lado. Que me agarra... Cuando me la describís, para mí es gigante. Que me agarra de acá atrás. Porque hay que levantarte a vos. Si yo meto la mano abajo del agua y estoy yo solo adentro de una balsa, por más de que te quiere y meta toda la fuerza del mundo... Vos no te olvides de la carga de adrenalina que tenés en esos momentos. Sí, bueno, esa es grosa. O sea, no te olvides de eso. Pero de todos modos apareció la famosa mano, me agarró del cuello y me levantó. Te va a sonar estúpido lo que pensé en ese momento. Dije, uy, ya aguantó el botón del cuello de la camisa, aguantó. Es estúpido, es estúpido. Y bueno, terminé una balsa. En la balsa éramos, conmigo incluido, éramos 13. Me acuerdo el número. Y nada, quedamos en esa balsa, mirando cómo se hundía el barco. Viste hundirse el barco. Lo viste desaparecer en el pelo del agua, digamos. Sí, aparte vimos varias cosas. O sea, antes de que el barco se hundiera, pasaron varias cosas. O sea, una balsa que estaba pegada al barco, no se había podido despegar del barco. Se fue con el barco por abajo. Estaba derivando hacia la prueba. Y le cayó la cadena del ancla encima. O sea, ves muchas cosas. O sea, y tratás de hacer cosas y no podés hacer mucho al respecto. Entonces, nada, la balsa simplemente nos quedamos ahí. Hicimos lo que decía el manual de procedimientos, que era atarse balsa con balsa para crear un blanco más grande. O sea, para ser visibles de manera más grande. ¿Se pudieron atar con otras balsas? Sí. ¿Con cuántas? ¿Tres, cinco, diez, quince? No, calculo que seríamos tres o cuatro balsas atadas. Bien. Y ahí empezó lo que me acuerdo que me contaste, que fue la noche del pesto. Ahí empieza el temporal. El temporal. Cuando empieza el temporal, las balsas tironeaban una contra la otra. O sea... Para separarse. Claro, o sea, el movimiento del mar hacía que una balsa cae y la otra sube, la cuerdita que las unía tironeaba. Entonces, decidimos cortarla porque... Y quedar solos. Porque el problema era que arrancara el pedazo del tubo de la balsa y nos hundiéramos. Claro. Entonces, decidimos cortarla. Los golpes eran demasiado fuertes. Cortamos eso y quedamos solos. Nos separamos y quedamos solos. ¿Y veías a las otras balsas a lo lejos? No, la balsa se perdía. O sea, cuando estaban cerca, sí la ves. Pero cuando empiezan a alejar, ya dejas de verla. Porque el movimiento que tenés en el mar, tiene que haber una sincronía muy casual y muy perfecta para que vos llegues al mismo tiempo y poder verse. Como estás subiendo y bajando, es muy difícil verse. Y en un temporal esas olas podían tener 10, 12 metros. Esa noche, después de volver y tiempo después de esto, se hizo un análisis, un reporte. De lo que había pasado. Las condiciones meteorológicas eran olas de unos 10 metros de altura, viento de 120 kilómetros por hora y 20 grados bajo suelo de sensación térmica. Esas eran las condiciones que había en ese momento. Y ustedes todos mojados ahí adentro. Claro, y mojados y aparte con agua adentro, porque los golpes de mar hacían que los cierres se rompieran y entraba agua adentro de la balsa. Entonces había que sacar agua adentro de la balsa, pero eso te estaba mojando al mismo tiempo. ¿Y con qué la sacaban? ¿Qué tenían? ¿Un jarrito? Con un jarrito. Sacábamos con un jarrito. Así que nada. Así que esa noche fue una noche difícil. Porque el gran miedo, por lo menos que yo tenía, era que nos diéramos vuelta. Si la balsa se daba vuelta de noche y en ese temporal, era difícil que pudiéramos sobrevivir todos. O sea, era complicado, porque se supone que la maniobra, que aparte es una maniobra que se practica, la maniobra de dar vuelta una balsa, la practicamos en una pileta. O sea, con el agua plana. Claro. Y con el agua tibia. O sea, no es lo mismo dar vuelta una balsa en el medio del mar de noche y con semejante viento. ¿Para cuánto será la balsa que me dijiste otra vez? 25. 25 y ustedes eran 13. ¿Y se pasaban las manos así por adentro de la soga para no...? La balsa tiene una guirnalda adentro. Claro. Esa guirnalda es, pues pasas los brazos por la guirnalda y te agarras y te mantienes quieto en el lugar. Nos distribuíamos para mantener el peso de la balsa distribuido y que la balsa no se diera vuelta. Así que, bueno, una de las partes interesantes de eso es que deberíamos habernos juntado todo para mantener calor. Pero nada, no podíamos. Entonces nos distribuíamos. Así que así estuvimos hasta la mañana siguiente donde calmó el temporal. ¿A qué hora habrá calmado? ¿7? Al amanecer, a la madrugada. Cuando estaba saliendo el sol. Sí, calculá que habrá sido a las 5 de la mañana. El sol fue el mismo más grande del momento, me imagino. Que salga el sol y te pegue. Sí, no salió el sol porque estaba nublado todavía, o sea, pero aclaró y ya de días otra cosa. Yo recuerdo que esa noche tenía el reloj y miraba el reloj a cada momento. ¿Cuándo termina esta noche? ¿Cuándo hay luz? ¿Cuándo termina esto? Así que fue una noche difícil. Llegó la mañana siguiente, el temporal había pasado, quedó el mar de fondo, o sea, las olas largas y profundas, las ondas grandes. Pero el temporal había pasado. Así que ahora ahí era nada, era esperar si alguien nos rescataba. ¿Cómo aparece el Piedra Buena ahí? ¿Lo viste desde lejos? ¿Lo viste apenitas hasta cerca? Pasa ese día, arranca la segunda noche. Durante la segunda noche veíamos barcos a la distancia, veías barcos y veías el reflector de los barcos que estaban buscando balsas. En un momento el reflector de un destructor nos tuvo y después nos perdió. O estar durmiendo y escuchabas el motor y por el motor sabías que era un aviso, o sea, lo que estaba pasando, pero bueno, nada. No nos vieron. Esa noche no nos vieron. Llegó la mañana siguiente, o sea, después de haber pasado la segunda noche en la balsa, llegó la mañana siguiente y durante la mañana no veíamos nada cerca. No había ningún... ¿Se volvieron más calmo ahí? Un poco más calmo, no mucho, pero ahí había sol, lo cual ya era importante. Contame lo que me dijiste el otro día, las piernas. ¿Vos no podías mover tus piernas? No, mis piernas no. ¿Te las tenías que agarrar y mover? Sí, yo las movía como un paquete, o sea, las corría del lugar, pero las movía como un paquete. No podía caminar, o no podía mover las piernas. Esa mañana repartimos, sí, repartimos un poco de agua y de azúcar para que estuviera todo el mundo, porque el movimiento de la balsa es tan violento y tan terrible que uno vomita el alma. Uno se vomita el alma. Así que para recuperar un poco de azúcar y un poco de agua y no deshidratar y demás cosas, repartir un poco de eso. Y alrededor de las, después del mediodía, pasa un F-28 de la Armada, pasa volando, y un poco lo que te decía, nosotros le gritábamos al avión, como si el avión nos pudiera escuchar, pero uno le grita. Por esa necesidad y... Por la necesidad de, por la... Rescatenme. Escuchame. O sea, y pasó, pasó el árbitro. No hizo ningún gesto, no sacudió el alma, nada. No, pasó, pasó. Dijimos, no nos vio. ¿A qué altura? Debe haber estado... Debe haber pasado a mil pies. Pasa un poco más, tal vez. Recordando la silueta del avión, debe haber pasado un poco más, debe haber pasado... ¿Qué avión pasó, dijiste? Un F-28. Un F-28. Un F-28. Un F-28. Pasa, no, más de mil pies. Tiene que haber sido unos tres mil pies. Cuando pasa. Va y vuelve, gira. Lo vimos girar al avión. ¡Guau! Y venía hacia nosotros. Nos vio. Ahí sí debe haber bajado unos mil pies. Y pasó moviendo las alas y prendiendo y apagando las luces de aterrizaje. Listo, nos vio. Cuatro horas después, cinco horas después, apareció un destructor. ¿Lo empezaron a ver desde lejos cómo se acercaba? La silueta del destructor y ves que le está apuntando, o sea, que el tipo venía hacia nosotros. Y les iba a pegar al medio. O sea, venía hacia nosotros. Y ese destructor resultó ser el Piedra Buena. Que fue el que nos terminó rescatando. Balsa flotando en el agua. El destructor, me lo imagino, hacía una pared gigante. ¿Qué les tiraron? ¿Una escalera? Un chiquillo. Es una soga que tiene... Te la pasás así por abajo de los brazos y te agarrás. Para decirlo náutico, es una gasa. Que vos te pasás por abajo de los brazos y te suben con eso, con un malacate. Bien. ¿Fuiste el último en salir de la balsa? Fui el último en salir de la balsa. Con una alegría y una satisfacción que no me imagino cómo describirla. Es que es la sensación de ya está. Hasta acá. Sí. Acá se termina el martillo. Yo estaba convencido que una noche más no la pasaba. Estaba convencido de eso. Así que por suerte no hubo... ¿Perdiste a alguien en la balsa esos tres días? ¿Los trece días? No. Los trece que estábamos... Y eso que había un pibe que tenía una fractura de cráneo que estaba complicado. O sea, teníamos algún quemado. Y sobrevivieron los trece. Sobrevivieron los trece. Entonces, nada. Lo único que recuerdo sí es que... Cuando me sacaron de la balsa, la balsa se había separado del casco del barco. Entonces, me sacaron con el balacate medio... Y tipo péndulo, plum, pegué contra el casco del barco. ¿Qué la dices contra el cerco del barco? Sí, sí. ¿Qué de frente, de costado, con qué golpeaste? Con el casco, así, plum. ¿De jeta? De jeta. ¿Nariz contra el casco? Costado de la cara, plum, plum, pedí el casco contra el casco. Nos subieron a bordo, o me subieron a bordo. Recuerdo que dos marineros me levantaron, uno de cada brazo. ¿Y por qué no podías caminar? Yo no podía caminar, entonces me llevaron arrastrando hasta... ¿Hay que levantarte a vos? ¿Era grandote? No, en esa época no. En esa época pesaba mucho menos que ahora. ¿Pero la altura? La altura sí, pero pesaba mucho menos que ahora. ¿Cuánto, tres kilos? No, 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 en esa época era un palito así. Pesaba 75 kilos, una cosa así 80 kilos, no pesaba más que eso. ¿Te hacía upa? Pórele. Bueno, me llevaron hasta una mesa, ahí me sacaron la ropa, o sea, empezaron a masajear un poco las piernas para que a ver si reaccionaban un poco, y lentamente es como que se empecé a sentir de nuevo. Y me dieron, un poco lo que te decía, una taza de caldo de pollo. Me acuerdo de eso que me hiciste. Y cuando pasaba por la garganta. Creo que en mi vida he probado algo tan rico como ese caldo de pollo. Sentirlo, tomarlo, sentirle el gusto y sentir como cae algo caliente adentro de la panza, se dice el recorrido, como lo va haciendo y va descongelando en el camino. O sea, esa taza de caldo de pollo fue... El plato de tu vida. Sí, sí. Vos sabés que lo recuerdo todavía. Hay que comer caldo de pollo. Tenemos que hacer un caldo de pollo ahí y compartirlo. Y nada, de ahí fuimos a Ushuaia. En el Piedra Buena, desde ahí. En el Piedra Buena. Llegamos a Ushuaia. Y nosotros derivamos hacia el sur. Por la marea de ahí. Y vamos a hacer turismo a la Antártida. O sea, derivamos hacia el sur. Nos recogieron ahí. No tengo la posición exacta, no sé la posición exacta que nos recogieron. Y de ahí el barco dio la vuelta y íbamos para Ushuaia. Y fuimos a Ushuaia. llegamos a Ushuaia bajamos del barco nos dijeron que está el muelle de Ushuaia no sé si alguna vez fuiste está el muelle de Ushuaia y vos bajás derecho así y nos llevaron hasta la base ahí nos pusieron un hangar en la bajada, en el camino habían armado una especie de puestitos y te daban un atado de cigarrillos que existían en ese momento no existen más, los Shockey y te daban un vasito de café la sensación de ir caminando por el muelle, tierra firme con el vasito de café en la mano y fumando un cigarrillo es espectacular es sentirse como que estás vivo de nuevo y ahí fuimos a un hangar nos pusieron en un hangar grande y nos dieron una especie de mameluco color verde no, no, era matelaseado tanto como térmico no llegaba pero era matelaseado y unas zapatillas blancas de lona me acuerdo, la flecha la flecha y así estábamos vestidos nos quedamos ahí una noche a la mañana siguiente salió el primer vuelo y a mí creo que me tocó el tercer vuelo o una cosa así ¿en qué avión? una Electra un cuatribotor turbo subimos a la Electra y no sé por qué ese Electra porque ese vuelo tenía autonomía para hacer directamente Ushuaia Bahía Blanca pero no sé por qué la traición Río Grande Río Grande el aeropuerto de Río Grande era como el aeropuerto de Esquelsi la parte de arriba más o menos así chiquitito y había sillones en la sala de espera y ahí estaban todos los pilotos de los aviones de combate que estaban en pista o sea, los aviones estaban en pista listos para salir es más había uno que es el que estaba de guardia o sea, hay uno que está en cabecera con el motor caliente y sentadito arriba del avión o sea, para despegar para alerta inmediata había A4 que yo haya visto había A4 Canberra algún tracker si no recuerdo mal o sea, estaban en la pista pero lo que me emocionó fue la recepción que nos dieron esos pilotos yo por los pilotos tanto de la Armada como de la Fuerza Aérea tengo una admiración profunda y un respeto profundo es maravilloso lo que hicieron pero esos tipos se levantaron y nos venían a abrazar y nos decían bien, loco bien qué bueno que volvieron tan vivos claro eso fue emocionante eso fue que esa gente que esa gente que yo admiro muchísimo ¿y ahí querías ser piloto? yo quería ser piloto desde los 6 años yo cuando tenía 6 años tenía un cuaderno donde juntaba figuritas de aviones donde conseguía una figurita de avión la ponía ahí y abajo le ponía las características qué avión era qué características tenía entonces aquí me librito de fotitos de aviones 6 años más o menos entonces era emocionante que esa gente te viniera a saludar después nada salimos con el Electra fuimos a a Espora que es el aeropuerto de Bahía Blanca ahí aterrizamos y nada nos hicieron formar y desfilar para rendirnos honores ponerle sí para rendirnos honores o sea me hace sentir avergonzado y yo creo que nunca lloré tanto en mi vida creo que ese tramo que desfilamos creo que en mi vida lloré tanto de ahí nos pusieron unos colectivos y nos llevaron de Espora hasta la base a Puerto Belgrano nos fuimos al hospital hicieron un examen médico rápido y nos dieron 15 días de licencia así que nada yo fui pedí un adelanto de sueldo para pagar el pasaje porque no tenía un mango encima todo se había ido así que tenía un mango encima pedí el adelanto de sueldo me dieron el dinero y me fui todas tus cosas se hundieron con el barco tu DNI todo todo es más me paró un policía y me pidió DNI no tengo se me acabó de hundir el grano negro olvídate este bueno nada y yo tenía una casa en Punta Alta que Punta Alta es el pueblo que está al lado de la base de Puerto Belgrano así que fui a esa casa me cambié me saqué el overolcito y las zapatillas así me vestí le pedí a un amigo que me llevara al aeropuerto otra vez a Espora para tomar el avión de Austral este amigo tipo divino Daniel Cantoni un tipo que hace mucho que no nos vemos pero que es un tipo que tengo el mejor de los recuerdos de él es un tipo de esos tipos que cuando los recordás los recordás con cariño bueno Daniel Daniel estaba trabajaba en una casa electrodomésticos y estaba en un salón largo y estaba ascendiendo unos clientes y cuando me vio en la puerta del local mis hijos de puta estás vivo yo sabía que estabas vivo fui a ver una bruja y me dijo que la bruja es que estabas vivo me abrazaba todo la verdad fue divino ese encuentro me llevó hasta el aeropuerto tomé el avión el descubrimiento que hice en el avión fue que no me había bañado la del pelo me la acuerdo antes que nos hundieran fue mi último baño o sea nos hundieron pasé dos días en una balsa de la vuelta la vuelta a Ushuaia y no me había bañado nunca y te hiciste así sí, sí porque fui a acomodarme el pelo porque me molestaba el pelo me acomodé el pelo y tenía petróleo todavía en el pelo o sea el petróleo del agua lo tenía en el pelo y ahí me di cuenta dije no me bañé qué mugriento no me bañé y así estaba así fue como volví así que no hay mucho más de la historia para mí es un orgullo que hayas cumplido tu gran sueño desde los seis años de transformarte no sé de transformarte en piloto básicamente acá con nosotros de que me hayas permitido aportar a eso de que hoy tengas tu carnet de piloto y que estés volando acá estos aviones y más que agradecerte no tengo es así yo a ver creo que hay muchos muchos puntos en esta historia que son importantes para las generaciones para chicos más chicos o los que no han vivido la época o como el caso tuyo que vos nacías en ese momento o sea no viviste el momento creo que es importante porque no solo es el tema de decir las Malvinas son argentinas no pasa por ahí solamente porque si vos decís las Malvinas son argentinas pero no complementas los por qué es como que es algo vacío total entonces es importante todo lo que sea poder contar un poco la historia para llenar esos huecos y para que las generaciones que nos vinieron después de nosotros entiendan que las Malvinas son argentinas y sin ninguna duda por geografía por historia por un montón de cuestiones las Malvinas son argentinas pero Malvinas no es un tema que quedó hace 40 años en la historia Malvinas es un tema que es absolutamente actual porque Malvinas impacta directamente no solo nuestra geografía sino también nuestra economía cuando vos tenés cuando vos haces efectiva la soberanía sobre un pedazo de tierra tenés un mar alrededor de eso que es el mar territorial pero después tenés las zonas económicas exclusivas uno de los grandes reservorios de pesca del mundo y te diría que es el más importante del mundo es el mar nuestro el mar del sur el Atlántico Sur esa soberanía sobre esas islas te da un acceso a recursos económicos que son absolutamente importantes para nosotros yo algún presidente argentino dijo en algún momento tanto lío por unas piedras frías y lejanas yo no la siento así Malvinas yo la siento como parte es parte de nuestro territorio o sea que la forma en que se hizo y podemos cuestionar un montón de cosas esto no quiere decir defender a un gobierno ni nada de eso no tiene nada que ver con ese asunto más allá de que fuera una junta militar la que estaba en el poder en la época de la guerra de Malvinas eso no tiene que ver con lo que fue la gesta con lo que se hizo con la gente que participó con las cosas que se hicieron en la participación hay 10.000 historias que se podrían contar sobre esto que hacen que uno dice ¡guau! y esas cosas le hizo gente le hicieron argentinos y la otra cosa que si me permitís me gustaría agregar no fueron pibes a la guerra porque en la idea de bajarle el valor al tema Malvinas que hubo en varios gobiernos de Argentina fueron hombres la idea de que había un inglés super poderoso y que lo agarró al pobre pibe que estaba muerto de hambre y de frío y le pegó es una idea que tiende a bajarnos el precio y en realidad eso no ocurrió así se combatió con todo lo que teníamos y de la mejor forma que se pudo se hizo lo que se pudo se sabía que la defensa se sabía claramente antes de que empezara el asunto que la defensa de las islas era complicada por un problema simple no podíamos mantener superioridad aérea al no poder mantener superioridad aérea le estás entregando el cielo al enemigo y el enemigo te va a tirar es así de simple pero esos pibes que fueron como se los nombra los pibes no fueron así fueron hombres pelearon como hombres pelearon con un coraje una entrega enorme y eso es importante que se reconozca o sea es importante que se entienda que hubo actos heroicos que es importante que se entienda que se peleó de igual a igual eso es importantísimo que se entienda porque si no termina siendo un error y que fueron unos pibes que no hicieron nada y no nada más lejos de la realidad nada más lejos de la realidad y ahora voy a ir a la parte que vos decías creo que en este momento en particular es cuando estábamos más cerca de poder recuperar Malvinas geopolíticamente hablando se dio una coincidencia en este mundo que se dio la oportunidad de poder recuperar Malvinas por la vía diplomática pacíficamente pero tenemos una situación el mundo dejó de ser unipolar después de la caída de la Unión Soviética el mundo se transformó en unipolar o sea Estados Unidos era el que dictaba las reglas para el resto del mundo ese mundo dejó de ser unipolar hoy el crecimiento de China el crecimiento de Rusia el crecimiento de India hace que el mundo empiece a dividirse ya dejó de ser unipolar para ser multipolar si a eso le sumamos lo que está pasando por ejemplo en Ucrania que pone en jaque a Europa y que demuestra el poderío o la presencia rusa en cuanto a sus capacidades creo que se dan las condiciones y un gobierno en Inglaterra que está tambaleando porque está en condiciones muy complicadas geopolíticamente hablando era el momento más adecuado para hacer la recuperación de las islas no creo que lo estemos haciendo en este momento la política argentina en este momento está yendo exactamente para otro lado pero era el momento indicado y ahora voy al final el final es gracias yo quería para dejando hablar poder volar para mí era un un sueño que en su momento descarté dije ya está ya estoy grande yo ya no puedo volar ya no hasta que caí acá hasta que hablé con vos en algún momento salimos a dar de acuerdo una vuelta en el 72 salimos a dar una vuelta de paseo y fue dije ¿por qué no? ¿por qué no? lo puedo intentar no sé no voy a ser este salen superí no voy a ser el varón rojo pero voy a poder volar y eso fue lo que yo y ahí ahí es donde tiene que ir mi agradecimiento reconozco haber sido hincha pelotas en algunos momentos reconozco no haber sido fácil en otros momentos pero así todo lo superamos y cada vez que yo me siento en ese avión y salgo a volar tengo una mezcla de cosas tengo una mezcla de satisfacción la satisfacción de poder llevar un avión y decir lo estoy llevando yo lo estoy llevando o sea puedo volar a ese chico le estoy diciendo a ese chico de 6 años viste tardaste pero llegaste y la otra parte complementa es el agradecimiento yo te agradezco el acompañamiento te agradezco el 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 haber estado el haber nos hemos peleado dentro de esa cabina en algunos momentos pero eh eh agradezco todo eso y por eso más allá de por supuesto que te respeto mucho como piloto te lo he dicho muchas veces te respeto mucho más como persona porque pudiste al mismo tiempo y no es fácil al mismo tiempo que das instrucción al mismo tiempo que estás corrigiendo cosas al mismo tiempo de todo eso poder ser un amigo y eso es y eso es muy importante bueno yo no es retrucarlo pero es como que te quiero trasladar las gracias a vos en el haber confiado en esto y en haber haberte transformado en uno más del grupo haberte transformado yo siempre digo acá la gente llega como alumno y se termina transformando en amigo y bueno hoy vos como amigo porque no como alumno hoy como amigo vos estás trasladándole esa cámara en la cual estás sé que ahí teniendo control contando tu historia tu historia que tardamos un par de años para que vos me la puedas contar de esta manera y hoy se la estás contando a todo el que la está viendo ahí y para mí eso es un agradecimiento porque hay que hay que continuar o sea nosotros el día de mañana nos vamos a estar así como nacemos nos morimos pero eso que está quedando en esa cámara va a durar mucho más tiempo del que va a durar tu vida la mía la de nuestros hijos y que la gente la conozca yo creo que es por eso mi agradecimiento va por ahí a mí me avergüenza un poco hay un montón de otras cosas para que te den vergüenza no, no hay cosas que me avergüenzan esto no no es que a ver entendeme yo veo mi documento y mi documento dice héroe de la gesta de Malvinas y bla 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 yo no soy un héroe te lo garantizo bueno yo soy un tipo común que estuvo en el lugar indicado en el momento correcto y que pasaron las cosas que pasaron es cierto que si yo no hubiera ido a Malvinas hubiera querido ir sí sin ninguna duda eso lo tengo claro y que si mañana me dijeran hay que ir de nuevo iría de nuevo también lo tengo claro pero eso es una cuestión de nuestra idiosincrasia yo he vivido estar en Estados Unidos y cuando un veterano de guerra se acerca a la fila para subir un avión la gente se corre y lo aplaude y lo deja subir primero ¿sí? admiro eso ¿sí? de esa idiosincrasia ¿por qué no podemos tenerla nosotros? lo dejo ahí o sea para que opinen los que están viendo esto ¿por qué no la podemos tener nosotros si en otro lado del mundo lo valoran de esa manera? entiendo tu humildad entiendo tu posición pero bueno es un pensamiento personal no quiero llevar a nadie a que haga nada simplemente es algo que a mí me llamó mucho la atención es cierto lo que pasa es que costó mucho tiempo cuesta todavía porque todavía no se llegó a equilibrar el tema es un tema complicado es un tema difícil lo comprendo pero también es cierto que no se puede amar lo que no se conoce totalmente por eso la intención de esto es que se conozca y yo te quiero dar gracias y como que para mí es importante porque una cosa es hablarlo los dos solos como hablamos siempre los dos solos en un recoveco del hangar y otra es que lo estén filmando ahí y que lo vea la gente que lo va a ver yo te quiero dar gracias y quiero darte un abrazo gracias gracias de verdad gracias 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 por ver el video.